Amigos y amigas, acompáñenme a preparar unos ricos chiles con verdura en escabeche. Quedan realmente deliciosos. Los ingredientes que vamos a necesitar son chiles al gusto, cebolla, pimiento verde, ejotes, coliflor, zanahoria, ajos. Las cantidades de la verdura pues son al gusto. Aceite de oliva, vinagre blanco, mostaza y sal. También vamos a necesitar orégano y laurel. Primero hay que lavar muy bien la verdura, amigas. Bueno, yo voy a empezar aquí con los cejotes, los voy a partir a la mitad. Ya que los tengo, los voy a ir reservando aquí en este plato. Ahora voy a seguir con el pimiento verde. Este solamente lo voy a partir así en rebanaditas largas, como en bastoncitos. también lo voy a reservar acá. Ahora voy con el chile. Le voy a quitar el rabito y lo voy a partir simplemente en rodajas. Igual, reservo. Ahora voy a seguir con la zanahoria. Hay que pelarla para quitarle la piel y la vamos a partir en bastoncitos. Igual, la voy a poner en este mismo plato para tener toda mi verdura junta. Ahora seguimos partiendo la cebolla, así simplemente en rodajas. Ahora voy a partir la coliflor. Un tip, amigas, es que la coliflor la partan en pedazos grandes. No la vayan a partir en pedazos pequeñitos porque se nos va a desbaratar. Recuerden, en pedazos grandes. Bueno, ahora voy a mezclar el vinagre con una pizquita de mostaza. La mostaza le va a dar un sabor muy agradable a nuestros chiles y a nuestra verdura en escabeche. Ahora hay que mezclarlo todo muy bien a que la mostaza se integre con el vinagre. En agua hirviendo voy a poner la coliflor a remojar únicamente por un minuto no más porque quiero que me quede crocante. No quiero que se cocine, quiero que me quede así durita. En un sartén voy a poner a calentar aceite de oliva. Una vez que ya está caliente el aceite, voy a agregar la cebolla y voy a revolver para que la cebolla se impregne muy bien del aceite. Ahora voy a agregar la zanahoria. Y voy a revolver otra vez muy bien. Lo que quiero es que todo quede cubierto con el aceite. Voy a agregar el ajo picado. Y también el pimiento verde. Otra vez hay que integrar todo. Esto hay que hacerle con mucho cuidado. Agrego los hijotes y agrego el chile en rodajas. Si ustedes quisieran ponerle otro tipo de verduras, pues también pueden hacerlo. Y por último agrego lo que es la coliflor. Voy a agregar un poquito más de aceite de oliva. Y ahora sí, a mezclarlo todo muy bien. Como les comento, esto háganlo con mucho cuidado para evitar que se vayan a batir nuestras verduras. Agrego sal. El vinagre con la mostaza. Agrego el agua. El agua debe de ser suficiente para que nuestras verduras queden cubiertas. Agrego el laurel y el orégano. La pimienta. Integro un poco con mucho cuidado. Ahora sí, voy a tapar la olla y lo voy a dejar en la lumbre por unos 5 a 7 minutos, no más. Y miren, este es el resultado final. ¿Qué les parece? Si pudieran olerlo, huele delicioso. Yo las invito a que lo preparen. Cuando lo hago, en mi casa esto vuela. No dura ni 3 días porque no lo comemos con galletas, con tostaditas. Bueno, queda delicioso. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálenme un like, amigas. Que Dios me las bendiga a todas. Y no olviden que cuando cocinemos hay que hacerlo con amor.